Ante el inicio de los 90 días de campaña electoral para la gobernatura de la entidad, la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, llamó a la ciudadanía y a todos los actores políticos a la no confrontación, a fin de evitar que se susciten hechos violentos. En entrevistas tras un evento donde la alcaldesa realizó entrega de equipos a elementos policíacos de la ciudad, como lo son chalecos, patrullas, motos y cuatrimotos, la también aspirante a la gobernatura por Morena, refirió que debe prevalecer el respeto y recalcó que hasta el momento es Félix Salgado Macedonio el registrado como abanderado por su partido. Yo invito y convoco a la sociedad en general a que nos conduzcamos de manera respetuosa. Luego se dan hechos violentos entre los partidos y no debe ser, no debe ser porque si estamos ofertando un, en el caso de Morena, partido al que yo pertenezco, si estamos ofertando un proyecto de gobierno pues habría que basarnos en los argumentos, en todo aquello que representa la cuarta transformación. Bueno, hasta este momento el ingeniero Salgado es nuestro candidato, él fue el único que se registró de parte de nuestro partido y no sabemos qué vaya a suceder. Yo seré respetuosa de las decisiones del partido y como se dan cuenta yo no dejo de trabajar, contenta de entregarle a nuestros elementos de seguridad pública sus herramientas de trabajo. No obstante, detalló que será este fin de semana cuando se realizará la encuesta para ratificar o en su caso sustituir a Salgado Macedonio. Del tema de la seguridad en el proceso electoral, la municipio señaló que se atenderá a los aspirantes que deseen seguridad. Nosotros como municipio en la parte que nos toca, previniendo, haciendo los operativos que hemos estado realizando y que se organizan y se planean en la mesa de coordinación, esto no es que hoy se nos ocurre estar en X lugar, no, tenemos muy identificados los polígonos de más alta vulnerabilidad, lamentablemente el delincuente ejecuta el crimen donde tiene la oportunidad de hacerlo, entonces, pero nosotros estamos trabajando con una gran responsabilidad. ¿El municipio no va a dar seguridad a los candidatos a la alcaldía en este caso? Quien lo solicite vamos a hablarlo en la mesa de coordinación porque no tenemos la capacidad en número y dejaríamos desprotegida la sociedad acapulqueña, más cuando en un proceso político electoral se da este tipo de situaciones como las que estamos viviendo. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero. Gracias.